Bueno, lo que vimos que ocurrió el fin de semana es muy desolador y lo también trae el mercurio en el día de hoy. Pese a operativos de fiscalización, el paseo puente se mantiene tomado por vendedores ambulantes. Una verdadera batalla campal, un panorama sumamente desolador, donde carabineros junto a inspectores municipales intentan ponerle freno a esta situación absolutamente, la verdad que incontrolada, el comercio ambulante y el comercio de comida, con todo el peligro que ello reviste. La reacción, la verdad que inaceptable, de quienes se negaron a esta fiscalización y todo lo que allí se produjo lo seguimos viendo en la siguiente nota. Los comerciantes intentaron a toda costa recuperar sus elementos de trabajo. Algunos inclusive lo lograron. Sus cocinas habían sido recuperadas, pero el ataque a la autoridad no se detenía. Yo he visto, he visto con los ambulantes que venden de todas cosas y no son... Venden de todo, venden cerveza por entre medio de las cosas, de bebidas, tienen cerveza. Yo he visto cuando se fijan drogas, entonces por eso mismo no... Está bien, estoy con cariño, estoy con cariño nervio. Pero ¿qué está pasando en la Plaza de Armas? En este icónico sector de la capital, conversamos con algunos comerciantes que trabajan justamente acá. La opinión de ellos sobre los hechos ocurridos el fin de semana es la siguiente. No, esto es malo siempre. Ya se tomaron las calles, no tienen remedio casi. Tiene que venir una mano dura, hermano, si no, no pasa nada. Porque no sacan nada, venían carabineros y al ratito ya otra vez están devueltos. El día de semana de la tarde, después de las dos de la tarde, es tierra de nadie. No es porque cualquiera se instala, se vende sus cosas. Sí, pues hay de todos. Es que como le quitan las cosas, entonces la gente trata de defender sus cosas. Pero ahora, es tierra, como digo, es tierra de nadie. Si usted va a paseo humada, va fuerte, está lleno. ¿Y al tener así la plaza? No, nunca, nunca fue así. Aseguran que la situación es peligrosa, que los comerciantes ambulantes que participaron en el reciente ataque a carabineros y fiscalizadores serían sujetos violentos. Algunos inclusive los definen como una verdadera mafia. Bueno, aquí la comida, olvídate. Hay que poder eliminarla. No te puedo decir más porque me arriesgo mi vida acá. Ya, pero ¿de alguna manera qué le parece la situación? No, acá está brígida, pero el tema de que venden comida en la calle, el aceite, corren aquí con las cosas. Es normal. Casi todos los días. Y es que claro, eso queda de manifiesto cuando a muchos trabajadores de la plaza de armas le preguntamos por su opinión al respecto de estos hechos. Y la respuesta que nos entregan mayoritariamente es esta. No, mi amor, porque es peligroso para nosotros eso. Eso es muy peligroso para nosotros. Nos señalan que es peligroso opinar sobre estos temas, que podría traerles problemas a futuro, que prefieren no decir nada. Eso por su propia seguridad. No puedo opinar nada yo porque no puedo opinar por ninguno de los lados que va a que vengan a matar ahí. ¿No pide que no sea la cosa? No, pide que no sea la parte. Para ahí, yo trabajo de tabla acá. No puedo opinar de esas partes porque yo vengo a trabajar aquí, yo veo unas peleas, pero no puedo meterse en nada porque... Por su parte, desde la Municipalidad de Santiago, específicamente la alcaldesa de dicha comuna, condenó los hechos ocurridos en la plaza de armas, la violenta agresión que pudo haber terminado con funcionarios heridos. Condeno tajantemente el ataque que sufrieron funcionarios de carabineros e inspectores municipales en la plaza de armas en el marco de un procedimiento de despeje al espacio público para la ciudadanía. No puede ser que haya personas que se creen dueños del espacio público que incluso agredieron a los funcionarios públicos con botellas y con piedras. Eso no se puede permitir. Además, la máxima autoridad comunal exigió mayor presencia policial en esta zona para evitar hechos como los vividos el pasado fin de semana. Y es por eso que he señalado que necesitamos más carabineros en el casco histórico y en los parques públicos de Santiago. Y eso debe ser una decisión del Ministerio de Interior y de la Subsecretaría de Interior de priorizar la recuperación de un espacio público donde vienen millones de personas todos los días. Nosotros colaboramos permanentemente con la labor de carabineros para el despeje del espacio público y también lo hace la Serenidad de Salud. De hecho, se ha podido ya en este año realizar más de 730 procedimientos solo en el casco histórico y de retirar más de 700 cocinerías ilegales del espacio público. Sin embargo, esto requiere de un actual con mayor decisión por parte del gobierno de Chile. Y esperamos trabajar de conjunto en aquello. Y es que no se trata solo de comercio ilegal y peleas contra las policías. En la plaza de armas aseguran también existirían diversos problemas, por ejemplo, con el comercio sexual, el tráfico de drogas y también asaltos. Y se oscurece y es otra cosa. Yo he venido a reuniones aquí, a la municipalidad. A las 9 de la mañana ya andan las prostitutas ya ofreciendo servicios. Entonces no puede ser. Peligrosa. Peligrosa. Yo ahora vengo a esta hora tranquilo, pero te digo, en la tarde yo no vengo. No vengo, me encuentro con otro panorama aquí. Ahora no, porque tú te sentás a un lado. Falta que llegue el lado tuyo, me vendete droga. No, que está muy cochino. Sí, peligrosa. Hay prostitución, hay ladronas y de todo. No se puede venir aquí a dar una vuelta. Santiagoinos opinan que eso antes era algo impensado, que la histórica plaza de armas era un sector tranquilo, en el cual se podía pasear con toda calma. Algo que hoy por hoy sería imposible, según nos señalan. Era con muchos árboles aquí y hoy día está totalmente cambiada. ¿Era un lugar tranquilo? Era tranquilo, era tranquilo. Tú venías aquí, veías la retreta que daban, los peón de carabineros, de sus oficiales de la Armada, que se ponían ahí, daban sus conciertos y la gente se reunía tranquila y no había ningún problema. Aquí antes era muy bonito, un día, 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 un día. Muy bonito, muy bonito. Tranquilo, menos prostitución, menos tráfico de droga. En el pasado se han conocido casos en la misma comuna de Santiago, en donde comerciantes ambulantes han protagonizado también violentas situaciones en contra de fiscalizadores municipales. Con piedrazos y agua caliente se resisten a un operativo en pleno centro de Santiago. Les confiscaron sus carros, sus cocinas. Las reacciones de los ambulantes era la que usted ve en imágenes. ¡Ay, estamos robando! ¡Mira! ¡Allá vamos a poner a ladrones! ¡Venganse a poner a ladrones! ¡A nosotros nos estamos robando! Muy violentos, ustedes pudieron ver las imágenes. No respetan a carabineros. Nos atacaron, sufrimos agresiones, pero logramos el cometido. Y también hace algunos meses, en la misma plaza de armas, se vivía esta escena, ambulantes corriendo con sus carros, con sus cocinas, ante la inminente llegada de carabineros. Sí, no, no fue todo mal, porque me dijo sí. En los pacos. Reírle fome, cuando se arrende mal, mal. Todos corriendo con los carros, miren. Las imágenes del pasado fin de semana, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, por lo impactante de los hechos, la violencia a raíz del comercio ambulante en la plaza de armas. Videos que en este caso hablan por sí solos y que causaron la molestia y asombro de muchos chilenos.